¡Muy buena gente! Bueno, pues hoy voy a enseñaros un poquito los programas que yo tengo en el ordenador de SIM No vais a ver, por ejemplo, los programas que yo utilizo para editar, que eso lo tengo yo en otro ordenador Esto es exclusivo del SIM, solo lo utilizo para eso Así que nada, vamos a empezar a deciros todas las aplicaciones y todo lo que yo utilizo y me van, la verdad, que bastante bien Así de primera os voy a decir que, por ejemplo, para copias de seguridad yo utilizo la Crony Porque claro, con todo lo que yo tengo que instalar, lo mejor es hacerte una muy buena copia de seguridad Por si algún día tienes un error o algo, pues oye, en 10-15 minutos ya tengo yo, vuelco la copia y lo tengo tal como el día que lo hice La verdad que para mí es de lo más fundamental que se puede tener en un ordenador Ya sabéis que en el SIM, pues aplicaciones y movidas con lo de las tres pantallas, con todo es exagerado Así que si tienes que formatear y volver a instalarlo todo, la verdad que es una gran putada Bueno, vamos a empezar por aquí Bueno, lo primero, yo utilizo el Crony Sé que come muchísima, muchísima RAM, pero bueno, la verdad que ya me he acostumbrado y la verdad que me va genial Y la verdad que no utilizo otro, sé que hay bastantes más Pero como digo, lo tengo todo sincronizado y la verdad que me va genial Bueno, una de las fundamentales para mí es el Content Manager Si no lo sabéis, es una aplicación para el aseto Corsa Donde la verdad que lo tienes todo muchísimo mejor para elegir los coches, circuitos y todo La verdad que si no lo tenéis, os lo aconsejo Porque tiene lo de los sistemas de Mobsol, la verdad que esto es una virguería Sinceramente, el que no lo tenga, ya se lo puede ir descargando Porque aparte de mucho más sencillo y que tiene unas herramientas exageradas Acordarse, la vez que os expliqué que tenía un error de sonido con un coche Y con esto lo puedes restablecer Es decir, tiene una cantidad de herramientas y de cosas Tiene lo de SRS para entrar directo La verdad que es una herramienta muy buena para aseto Corsa Y os la recomiendo, ¿vale? Venga, vamos a seguir por aquí Salimos de aquí Vale El Discordier tiene speed para hablar con la gente En los grupos Yo siempre tengo un icono de panel de control Porque me manejo muy rápido con el panel de control Para los dispositivos y todo, si tengo que tocotear o el sonido ¿Vale? Este es el server, es el appps Que es para la información Cuando hago los directos, la información de la carrera Que te da los datos de cuánto está el de delante, el de atrás y todo eso Lo veo que está bastante bien Bueno, este es el SIMEQ Que es para el control del volante Mira, ya que estamos aquí Os voy a dar todo lo que tengo Y apuntando aquí todos los valores ¿Vale? Este por aquí Aseto Corsa Voy cambiando rápido porque lo único que tienes que hacer es Es parar el vídeo y ya está Automovilista Lo tengo así Esto bajarlo un poco, ¿eh? Que el otro día lo subí yo un poco Eso, si eso toca un poquito lo de la fuerza Dirt 2 Vamos con Rayroom Ya aprovechamos Y si a alguno le hace falta, pues mira, que lo coja de aquí Aseto Corsa Competiciones Proyectar 2 Refactor 2 Y LTS ¿Vale? Y ya lo tengo Bueno, pues esto es tan sencillo como eso Lo arrancas, pones el juego que vayas a jugar Y ya lo tienes, el volante Durante el OpenSync Win ya lo tienes Con una configuración Que bueno, a mí la verdad que me va bien Hay algunas mejorables Pero me va bastante bien Vale, vamos a continuar Vale El EBC Afterburner y el Corsai Link Que son estos Y estos son los controles de temperatura Tanto del ordenador como de la gráfica ¿Vale? Aquí tengo yo configuración ¿Vale? Aquí lo tengo yo puesto Y por ejemplo Aquí tengo yo unas barras de temperatura ¿Vale? Que cuando llegan a esas temperaturas Pues va a ciertas revoluciones Yo lo tengo siempre No lo tengo En este sí Pero en la gráfica vaya a ver Que yo lo tengo Por escalera No lo tengo por una línea continua Porque prefiero que cuando llegue a cierta temperatura Vaya saltando Porque si lo hacéis por línea Está constantemente funcionando a diferentes revoluciones Y la verdad que a mí no me gusta O sea, yo creo que así fuerzan menos los ventiladores ¿Vale? Mira, ahora mismo está cuarenta y tanto ¿Vale? Aquí las luces te van avisando Bueno Esto es un control Ya depende de lo que tengáis Esto es de la refrigeración por agua Y la verdad que Oye, me va muy bien Me lo monté bastante bien Y bueno Me va a la caja La caja es una NZXT Y700 Y la verdad que Oye Para las temperaturas que hay Y eso me va perfecto ¿Vale? Tienes opciones Gráficos Perfiles Aquí puedes hacer lo que tú quieras Pero bueno Lo más importante es esto ¿Vale? Tienes un control ahí de temperaturas Y va muy bien ¿Vale? Esto por aquí Y aquí tenemos el de la gráfica ¿Vale? El de la gráfica Vais a ver aquí ¿Ves? Yo lo tengo por escalones ¿Ves? Un 20% cuando está hasta 50% Y a partir de 50% ya le digo yo que vaya a tope Yo lo tengo máximo a 65% ¿Vale? Sé que las gráficas ponen está a más temperatura Pero a mí no me gusta Yo cuando llegue a 65% Los ventiladores van al 100% Directamente Yo no me entero de nada Yo voy con mis cascos y todo Y no me molesta Lo digo por escalas Porque bueno El ordenador a lo mejor está trabajando algo Y no te pega No te va subiendo Si hacemos aquí Una línea hacia arriba Los ventiladores están A una revolución arriba, abajo, arriba, abajo Aquí Cuando llega a cierta temperatura Que va a ser más constante la temperatura ¿Vale? Yo lo calculo también Yo lo que hice por ejemplo Ponía algunos juegos Algunas cosas Iba viendo a qué porcentaje utilizaba Y entonces de ahí hice la escalera ¿Vale? Porque si es un gradito Entre esto y esto Que baja de un 20 a un 30% Está tu ordenador 50 grados yo nunca lo tengo O lo tengo bien a 40 O lo tengo más subido de la cuenta ¿Vale? Eso cuando lo veáis Y vais probando el programa Lo vais viendo Y yo en forma de escalera A ver me va muchísimo mejor OC no le tengo hecho Lo probé alguna vez Y es que no me gusta Al final me daba algún problema Entre una cosa De la gráfica y del procesador Decidid no hacerle No hacerle OC ¿Vale? Aquí tiene un montón de opciones Yo utilizo este El MSI Afterburner Que vale para todas las gráficas Y no sé La versión esta creo Ya tiene tiempo No he vuelto a mirar Ninguna versión nueva Pero la verdad Que con el control de esto A mí me va A mí me va de fábula ¿Vale? Vamos a continuar Quitamos esto Bueno, el TeamWeaver Para el control remoto De los ordenadores El TradingPine El TradingPine Lo utilizó para Bueno, es lo único que vale Que es para los Los skins Deli Racing El SimHood Que para mí es una herramienta Maravillosa Si no lo tenéis ya sabéis Lo de los controles Aquí Vamos a bajar la paga Se me ha subido Para la pantalla de arriba ¿Vale? Aquí tenéis un montón De dashboard De las plantillas Acordarse Que Os hice un vídeo De hace tiempo Con un montonazo De De dashboard nuevas De las que yo tengo De las mejores Bueno, de las que más me gustan a mí Son de las que yo me voy quedando Hay muchísimas más Pero Bueno, yo voy eliminando también Las que no me gustan Por ejemplo Esta es una de mis favoritas Mira, vamos a ponerlo Aquí ¿Vale? Para que veáis Bueno, no se va a ver nada Claro No se va a ver nada Porque no tengo ningún simulador ahora Pero bueno Es una herramienta Que puede Bueno Controla Un montonazo de cosas De LED Display Los bodys Shaker Es decir Pantallas De todo Pero bueno Lo más importante Que estos son los dashboard Y la verdad que Funciona muy bien Porque funciona Sobre pantalla Sobre tablet Sobre móviles La verdad que Es una herramienta Que ya os he enseñado Si estáis interesados En mirar en vídeos antiguos Porque los vais a poder ver Y la verdad que Hay modelos alucinantes Alucinantes Aquí lo tenéis todo Absolutamente todo La verdad que A mí me va genial No he tenido ningún fallo Acordarse que yo Antes utilizaba el Z1 Que encima Que valía bastante dinero Esto prácticamente No es gratuito Porque vamos a ver Tú te lo puedes descargar Tienes algunas cosas Que te quitan Y eso Y no te lo abren entero Y después Con una pequeña donación Pues te lo abren entero Ya cada uno Que haga lo que quiera Yo sí Yo tengo mi licencia Porque yo lo utilizo Muchísimo Es decir Yo prácticamente Prácticamente no Desde hace unos años No hay otra cosa Que utilice Yo ni el Z1 Ni nada La verdad me parece Una herramienta Súper Súper guapa Vale Quitamos este Y nos vamos Aquí lo quitamos Y nos vamos Al Sintas Vale El Sintas Es el controlador Que yo tengo Bueno Ahora mismo No tengo nada conectado Yo esto Los relojes analógicos Los controlo desde aquí Vale Con el Sintas Se llama ProAuge Ahora mismo No los tengo conectados ¿Ves? Me dice que no los tengo Y esta Esta es la que yo utilizo Para el control De los relojes analógicos Y algunas plaquitas Más que tengo Bueno Como estáis viendo Pues Es compatible Con un montonazo Con todas las fórmulas El aseto Corsa competición El aseto Corsa normal Automovilista La verdad que Que está muy bien ¿Eh? Entonces hacen placas Para muchísimas cosas Y Y está muy bueno ¿Vale? Vale El fanalé Es cuando pongo El volante de Porsche ¿Vale? Vale Sí Para que me funcionen Los leds Las marchas Y todos los botones Es un Es una placa Que le tuve que meter Para que sea compatible Con los OpenTingWilts ¿Vale? El D-Whip Vale Esto es lo de los ejes No veas Espera Espera Según un momentito Que voy a quitar Aquí Setting Voy a quitar Lo que no interesa ¿Veis? Aquí te cogen todo Leonardo nada Solo los pedales ¿Vale? ¿Y esto para qué es? Esto lo que te hace Es que te leen los ejes Para graduarlos Aquí A ver si lo cojo bien Aquí Vale Mira por ejemplo Estoy pisando el acelerador ¿Vale? Lo veis aquí ¿Veis? Y aquí con esto Con la calibración Vamos a verlo primero WinData Que da los datos Y así ¿Veis? La vara roja Es lo que está dando Y lo negro Lo que es real ¿Vale? Y estos son los pasos Entonces claro Tienes que graduar Bueno Esto una vez graduado Normalmente no los tienes que tocar ¿Vale? Esto más bien Este es el freno Este es el embrague Esto es para el sistema de ejes Para graduarlo ¿Vale? Que cuando tú estés pisando Pues te da el porcentaje real Vale Vamos a quitar Vale Aquí tenemos el Steam Bueno Del Steam Ya sabéis Yo no tengo Muchos juegos Que no sean de simuladores Prácticamente aquí tengo todo Todo lo que juego El Asseto Corsa Competición en el Automovista El Automovista Beta El Beam Hace años que no lo utilizo City Car Driver También hace un mogollón de tiempo Tengo el Dirt 3 Complete Edition Pero nada El Dirt 4 Jugué Pues mira 105 minutos Demasiado me parece a mí Demasiado El Dirt Rally Dirt 2 Yo tengo 48 horas El Otruth 36 El F1 El Fórmula Truth El Gran Auto Pues hace tiempo Pues esto es de los pocos juegos que tengo El Grip Project Car 1 Project Car 2 Ray Run R Factor R Factor 2 Que los tengo desinstalados Que yo lo he dicho No lo vuelvo a instalar Hasta que no hagan lo de la interfaz Porque la última vez Me dio Una actualización Me dio Un leñazo El ordenador Que fue Fue una bestialidad Y me cabré Lo quité Y dije Mira Hasta que no lo ponga No vuelvo No vuelvo A lo mejor un día lo pongo Porque Ya tengo ganas De coger algunos cochecillos De ahí Y darme una vuelta Vale Estos Carlet3 Webfair Vale Esto es lo que tengo No tengo mucho Fíjate que son prácticamente Todos los simuladores Y eso Y algunos que tengo por aquí Bueno De los GTR antiguos Aquí tengo Todas las El GTR Legend Bueno Aquí tengo todas las de estas Vale Todos los antiguillos Vale Esto lo quitamos Vale Y aquí Bueno El OBS Que lo utilizo Vale Y el StrayLab Chatbot Que eso Normalmente es para las Notificaciones que te da Para cuando haces Stream Y todo eso Bueno Pues estos son los programas Que más utilizo Bueno Hay uno Que también para mí Es muy importante Si no lo sabéis Os lo digo Se llama Guiazo Vale Que lo que hace Que con esto Puedes capturar Cualquier parte Tú por ejemplo ¿Quieres enseñar una foto a alguien? Pues tú nada más que tienes que recortar Aquí le haces así Y te hacen una foto Mira Una foto de eso ¿Vale? No sé si lo conocéis Pero la verdad que es rápido Le haces así Guardar imagen Y yo te lo guardo Si queréis Captar algo Así de herramientas Así Que yo recuerde Pues no recuerdo nada más Para mí Lo más importante es eso La aplicación Principal Que os la expliqué Desde el primero Es el Acrony Una copia de seguridad Yo Formateo desde cero Cuando bien Cambio placa o procesador ¿Vale? Placa y procesador Normalmente van unidos Y gráfica Cuando yo ya pongo Una gráfica nueva Hago así Tiro entero Y lo instalo todo Desde cero ¿Vale? Aprovecho Y entonces Cuando ya tengo una copia Me voy haciendo copias ¿Vale? Yo voy instalando cosas Normalmente Tardo un día entero En instalar cosas Es que es exagerado Las aplicaciones por detrás Que hay muchas Se tardan en configurarlas Y lo que voy haciendo Voy instalando Y voy haciendo copias Como se hacen rápido En 10-15 minutos Te hace una copia de seguridad La verdad que es una aplicación Que va muy bien Y voy haciendo copias A lo mejor tengo Tres copias Hago en total ¿Vale? Voy haciéndolo por paso Por si me da un error o algo Poder volver para atrás Y ya cuando lo tengo Todo bien, bien, bien Pues hago la definitiva Y ahí me quedo ¿Qué es lo que hago? Por ejemplo Me enseña Oye, pues mira Prueba este programa Que va muy bien Para no sé qué Bueno Yo lo pruebo primero Si veo que me da error Cojo copia de seguridad Hacia atrás Tened en cuenta Que cuando hacéis Esa copia de seguridad De ese día Podéis volver A ese mismo momento Con todas las instalaciones Entonces muchas veces Yo me dan un montón De programas Pruebo Veo Ah, me gusta este Y este por ejemplo Vale Me voy para atrás Copia de seguridad Y después instalo Esas dos aplicaciones No me gusta Empezar a A instalar Aplicaciones de todo Y dejarlas Si no A lo mejor un día Tengo unas cuantas Las pruebo Pero yo siempre vuelvo Para atrás En la copia de seguridad Y le instalo Lo que necesito ¿Vale? No me gusta Tener instalado Cosas que no Que no voy a utilizar Y nada más No sé vosotros Si tenéis Algunas aplicaciones Que os pueden Bueno Que os pueden venir Bien a mí O a cualquier otra persona Que vosotros necesitéis Pero yo Principalmente Con estas aplicaciones Son para mí Las más importantes Y nada gente Oye Si tenéis alguna duda Alguna pregunta Pues nada Dejadla ahí en los comentarios Y os intentaré ayudar En lo que pueda Así que Nada más por mi parte Muchas gracias Y nos vemos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!